Yo anduve perdido en la maldad, engañado por causa del hedor Pero un día el poder maravilloso de mi Cristo tan glorioso me trajo a la salvación Pero un día el poder maravilloso de mi Cristo tan glorioso me trajo a la salvación Lávame cada día, límpiame todavía, quiero ser más limpio cada día mi Señor Lávame cada día, límpiame todavía, quiero ser más limpio cada día mi Señor Nadie sabe las cosas del corazón, engañosos y perversos siempre son Pero tú que miras el pensamiento, límpiame en todo momento mi bendito Salvador Pero tú que miras el pensamiento, límpiame en todo momento mi bendito Salvador Lávame cada día, límpiame todavía, quiero ser más limpio cada día mi Señor Lávame cada día, límpiame todavía, quiero ser más limpio cada día mi Señor Música Lávame cada día, límpiame todavía, quiero ser más limpio cada día mi Señor Lávame cada día, límpiame todavía, quiero ser más limpio cada día mi Señor Lávame cada día, límpiame todavía, quiero ser más limpio cada día mi Señor